El motivo de la reunión es para hablar con las autoridades para que sepan realmente lo que nos está pasando con el tema del refugio. Les trajimos imágenes impresas en hojas, también tenemos fotos y también los testimonios de los vecinos que viven a los costados. Es gravísima la situación, siendo que hay un caif atrás y están viendo absolutamente todo. Nos dijeron que se trasladaba hace unos cuantos meses ya y desde ahí no tuvimos más respuestas. En la noche denuncias de todas clases, de todos tipos, a la comisaría tienen que llamar a la policía, pero en el día la gente se queda ahí, entonces hay peleas, robos, droga, prostitución. En realidad es muy fuerte, solamente hay que darse una vuelta de día y lo constatan, verdad, es gravísima la situación.